Hola, acompáñanos a conocer el Cantón Shushufindi. Generales. Shushufindi, perteneciente a la provincia de Sucumbíos, caracterizado por su bello contraste natural y riqueza cultural. Por la presencia de comunidades indígenas, es uno de los siete cantones que la conforman. Su fecha de creación es el 7 de agosto de 1984 y cuenta con su cabecera cantonal llamada del mismo nombre. Está compuesto por seis parroquias, Shushufindi, Dimoncocha, Pañacocha, San Roque, San Pedro de los Cofanes y 7 de julio. En cuanto a sus límites, al norte limita con los cantones Lago Agrio y Cuyabén, al sur con la provincia de San Francisco de Orellana, al este con el cantón Cuyabeno y al oeste con el cantón Lago Agrio y parte de la provincia de San Francisco de Orellana. Puesto que es un cantón ubicado en la Amazonía del Ecuador, su clima es tropical lluvioso debido a la presencia de los vientos alicios que provocan precipitaciones la mayoría del tiempo, con una temperatura promedio de 26 grados centígrados ideal para un turismo en áreas naturales con climas cálidos. Componente natural. Reserva biológica limoncocha, llamado tapacuy. En el idioma quichua era el nombre de una especie heliconia, la cual crecía por las orillas de la laguna. La reserva protege principalmente la laguna de limoncocha, una de su menor tamaño llamada llanacocha. Las humedales, zonas de pantano y bosques únicos tropicales se la rodean. Limoncocha en especial, sus orillas y zonas de pantano albergan una flora y fauna musculares, adaptadas a vivir de la reacción aguabosa. Aquí se encuentra una gran diversidad de especies, en especial de aves acuáticas, ya que motivó su declaración con un sitio de ranja. Su conocimiento internacional era un pedales de gran importancia. Sus principales atractivos dentro de la reserva son la laguna de limoncocha y las islas y playas del río Napa. Las actividades competidas dentro de la reserva son fotografía, excursión en la selva, paseo en canó. Reserva de producción faunística Cuyabeno Toma el nombre del río Cuyabeno. Se encuentra entre la provincia de Orellana y Zucundíos, donde el 14% de la misma está dentro de la parroquia Pañacocha Cantón Chuchufín. Fue creada en 1979 y cuenta con una extensión de 590.102 hectáreas. Son los bosques inundados de la Amazonía, de las cuales buena parte se encuentra protegida dentro de esta gran reserva. El río Cuyabeno desborda originando un complejo de 14 lagunes y formando un humedal más extenso en la Amazonía ecuatoriana. La reserva es también considerada una de las áreas protegidas con mayor diversidad cultural de la Amazonía ecuatoriana. Aquí es 500 hectáreas, las cuales fueron incrementando hasta llegar a 2.000 hectáreas actualmente. Cuenta con 600 especies de aves, 60 de mamíferos y 50 de murciélagos, además de leones marinos y nutrias gigantes. Se puede realizar canopy en el puente colgante, ascenso en la Torre del Ceibo, experiencia acústica en el lamedero de loros, observación de fauna como mariposas, caimanes en la noche, caminatas en el bosque, paseos en canoa, observación de aves, visita la comunidad Providencia de Yasuní y natación en la piscina de la laguna. Laguna de Garzacocha. Su nombre se debe a su especie representativa, la garza, y la palabra cocha que procede desde el quechua, cocha, significa laguna. Cuenta con un clima cálido y húmedo con temperaturas que varían entre 13 a 36 grados centígrados, y tiene una altitud de 200 a 250 metros sobre el nivel del mar. La laguna Garzacocha se ubica en la Amazonía Ecuatoriana, dentro del Parque Nacional Yasuní, la cual debido a la descomposición orgánica de material vegetal, tiene una tonalidad negra. Es un atractivo turístico bastante visitado debido a la presencia de garzas, delfines rosados, monatíes, lobos marinos y monos, que hacen de este lugar algo inigualable. Entre los árboles más representativos se pueden mencionar el ceipo y la chuntilla, siendo ésta la planta típica en estos sistemas lacustres. Las actividades más comunes practicadas en el laguna son fotografía, interpretación ambiental, observación de flor y fauna, paisajismo y paseo en camino. Mente cultural Comunidad Secoya Secoya es el nombre de un río y de una quebrada, considerada como su lugar de origen. En Paicoca, lengua secoya, el nombre étnico es Secoyapay, que significa gente del río de rayas. Debido a sus largas cabelleras, se los conocía como los encabellados. Se encuentran en la provincia de Sucumbíos, Cantón, Chuchufindi, Parroquia San Roque y en el Cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa, en las riberas del río Aguarico. Su territorio legalizado es de 39.414,50 hectáreas. En el número aproximado de habitantes es de 380 en su territorio. El Estado ha declarado la Reserva Faunística Cuyabén. Los secoyas tienen una agricultura itinerante. Realizan extracción de madera, ganadería artesanal, actividades económicas que son complementadas con la caza, pesca, recolección de frutos y artesanías como canoas, flechas, lanzas, flautas, collares de dientes de animales, coronas de plumas, ollas de barros, entre otras. Se alimentan de lo que producen. Toman artículos periódicos, pero principalmente por medios electrónicos, como videos y redes sociales, etc. Está dispuesto a pagar entre 20 a 80 dólares por persona y tienen motivos de viaje como ocio y distracción o por visitar a familiares. Principalmente las personas que llegan a este sitio son los visitantes que conforman los cantones de la provincia de Sucumbíos, al igual que los visitantes de toda la región del oriente y de Perú. Sé que son los que tienen conocimiento de este lugar, sin embargo llegan turistas de las provincias de la sierra como Imbabura, Pichincha y Carcha. Con respecto a la promoción turística, los reportajes o planes de comunicación sobre el cantón se han realizado o se pueden observar en las plataformas como YouTube, los cuales son realizados por diferentes autores que dan información sobre este lugar, que de paso lo promocionan. De igual manera, se encuentra en la página de Facebook Turismo de Chuchufindi, donde se puede encontrar diferentes atractivos de este cantón. Chuchufindi, paraíso en el rincón de la Amazonía. Te espera.